Para nadie es más fuerte que Boca, para tomar la bruna, por ejemplo. Para los valladores, por ser rojo, el guerrero, se enoja, pero para mí es el contra accesible, se enoja más, más. ¿Oíste cómo está jugando Flamengo ahora? Ah, que venga, lo quiero Flamengo, lo quiero Flamengo. ¿Qué querés que había visto yo algo de Corinti ahora cuando terminó el partido? Físico en el hecho de que ellos juegan un fútbol muy, muy dinámico, nada que ver con lo que nos tocó contra el otro equipo también de su país. Ahora que o Boca Juniors tiene un atacante Cavani, ¿o time pasa a ser uno de los favoritos a ganar la Copa Libertadores? ¿Que venha cualquier brasileño? ¿Que venha o Flamengo? Bueno, eso que vamos ver en el video de hoy, el debate argentino. Y vamos ver también el técnico del News Old Boys, el Reyes, que fue bravo, creo que no entendió la pregunta, fue bravo al hablar sobre el Corinthians. Buenas noches. Gabriel, ¿qué tal? La última conferencia de prensa en Bellavista te pregunté sobre Corinthians y vos me dijiste que antes venía Boca a Talleres, que está con eso en mente. Ahora que ya pasaron, ¿qué nos podés decir de la serie que se viene por Copa Sudamericana? Yo creo que nos pasaron una hora. ¿Qué querés que te diga de Corinthians? ¿Qué querés que había visto yo algo de Corinthians ahora cuando terminó el partido? Sobre la serie en general, ¿qué creés que viene? ¿Qué es lo que esperan? Ah, sobre la serie, no por el equipo. Ah, ¿qué te voy a decir? Para mí va a ser un partido allá completamente físico en el hecho de que ellos juegan un fútbol muy, muy dinámico, nada que ver con lo que nos tocó contra el otro equipo también de su país. Este equipo tiene variantes, este equipo tiene cambios de posicionamiento y es un equipo grande donde tiene jugador importante y nosotros vamos a ir a pelear con nuestras armas. Ayer tomamos la declaración de Damián y el jugador de Nacional que dice, nosotros le lo queríamos a Boca porque es uno de los rivales más accesibles del nuevo juego. O sea, vos mirabas el lado de Nacional de Montevideo y decías, más accesible, entre comillas, y Nacional de Montevideo estaba ahí. Damián, el juego que te haces, ojo, porque vos mirabas del otro lado y Boca está entre los más accesibles también. Y alguna mamá de allí, es una barbaridad lo que está diciendo. Ojo que estaban, todo brasileño. Sí. Estaba desde el Valle. Exacto. Y después, Brasil. Olimpia. Y es el más accesible de todo. Exacto. Y vos. Entonces, Omar Labruna dice, yo quiero invitar a los brasileños. Entonces rápidamente te quedaban. En vez de el Valle, Brasil, os pego limpio. Entonces, es ahí donde le... Para nadie sea más fuerte que Boca, para Omar Labruna. Por ejemplo, por ejemplo. Pero creo que por Cavani vas a ser el gran candidato. No, por Chido, por Boca. Para mí no es el gran candidato. Sí, candidato. Es una Copa de Revenadores. Por ser vos. El que enoja, pero para mí es el contra accesible. Más sencilla que en otro momento. No hay poco. Porque la Copa es accesible, vos te enojas. ¿Viste cómo está jugando Flamengo ahora? Ah, que venga. Lo quiero Flamengo. Lo quiero Flamengo. Él dijo para Anaense, para Anaense, contra Vidal. Ah, no. Es jugador. Sí, es contrativo. Ahí, o Roque parece que se va a ir después de la Copa. Por eso. Por eso digo. Chá. Sampilli es un pibe. Jugó muy bien, ¿eh? Pero es un pibe. Para mí contrato mejor Boca que Paranense. O campeón da Sul-Americana, o São Paulo. E vou chutar também o campeón da Copa do Brasil. Acho que vai ser o Corinthians, ¿eh? O Flamengo vai ficar de fora de tudo. Qual que é a sua opinião aí? Deixe o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí